¡Suscríbete! Se llevan la bolsa acumulada de más de 20 millones de pesos Y pues en este sorteo se regresa a la bolsa base de 5 millones de pesos Que pues no es nada despreciable Como ustedes pueden ver pues ya tenemos aquí actualizada nuestra tabla de números primos En donde pues en los dos últimos sorteos que no tuvimos Aparece en último la combinación 1 primo 5 compuestos y 2 primos 4 compuestos Esto hace que nuestro contador se ajuste de la siguiente manera 3 primos 3 compuestos obviamente nos centramos en la zona ganadora 3 primos 3 compuestos con 6 apariciones de 22 2 primos 4 compuestos con 7 apariciones de 35 Obviamente vamos 23 sorteos pues es algo muy temprano 1 primo 5 compuestos con 7 apariciones de 26 esperadas Todavía no aparece 4 primos 2 compuestos con 0 apariciones de 7 esperadas Y 0 primo 6 compuestos con 2 apariciones de 7 esperadas Así que ¿Cuál es la recomendación para todos aquellos que quieran jugar Melate Retro para este sábado 11 de junio e ir por 5 millones de pesos? Pues pudiera ser concentrar una jugada en 3 primos 3 compuestos De acuerdo con su lapso de no aparición ya debería de tocar esta combinación de 3 primos 3 compuestos Y tener también una de reserva en 4 primos 2 compuestos Sobre todo porque su periodo de no aparición ha sido extremadamente largo Pudiera ser la oportunidad para que aparezca esta combinación Así que pudiéramos ver, tenerla de reserva porque ya apenas hubo 5 primos 1 compuesto Entonces llegan a ser separados estos eventos por bastante tiempo Pero de todos modos yo lo tendría como reserva Dicho esto pues recuerden que ustedes tienen el mejor criterio Y la selección es toda suya Los números a evitar en esta ocasión para Melate Retro En posición número 1 son el 4 En posición número 2 el 11, el 10, el 18 y el 8 En posición número 3 el 17, el 23 y el 13 En posición número 4 el 20, el 18 y el 28 En posición número 5 el 29, el 27 y el 31 Y en posición número 6 el 31 y el 38 Déjenme poner esto en blanco, muchas gracias Los números que tienen mayor rezago no han cambiado en nada Sigue a este ajuste tan extraño que se ha dado con los últimos sorteos En posición número 1 el 1 En posición número 6 el 39 En posición 2 el 3 y el 4 Que si por ahí me decían que era imposible Si, si es posible Si llevas el seguimiento del lapso de aparición Si es posible Así que ahí lo tienen Los números que más han aparecido en este último periodo En posición número 1 el 4 En posición 2 el 18 y el 10 En posición 3 el 17 Como ha salido ese 17 En posición 4 el 18 y el 28 En posición 5 el 29 El 31 y el 27 Y en posición 6 el 31 Y el 38 Para todos aquellos que quieran O utilicen hacer análisis personal Pues ahí tienen estas 3 tablas Que les puede dar mucha mucha información Y con las cuales pueden ustedes armar Pues sus combinaciones potencialmente ganadoras Por ahí me preguntaban Como funcionaba otra vez Esa situación de las posiciones Así que yo creo que pronto voy a hacer un video Específicamente dedicado a lo que son las posiciones Que es algo muy simple No es más que ordenar la combinación de menor a mayor Y pues cada número del 1 al 6 Es una posición Así que no es complejo Pero si puede llegar a ser confuso Sobre todo si pues es la primera vez que visualizan el canal Voy a hacer un video corto Rápido, sencillo Sobre como considerar las posiciones Dicho esto pues nos vamos rápidamente Con nuestra tabla de números combinables Mis queridos meláticos y meláticas Totalmente actualizada Y que pues últimamente ha sufrido bastante En melate retro Sobre todo por Pues esperar La estabilización de este sorteo Con la nueva forma de selección de números Pero pues Una vez que se estabilizan los datos Volvemos por completo a la normalidad Así que ahí lo tienen Ya saben que los números primos Están marcados con color verde Y los números compuestos con fondo blanco De aquí tendrán que considerar La utilización de 1, 2 o 3 primos Y de 3, 4 o 5 compuestos Sin embargo Pues si quieren ir obviamente Por elegir únicamente compuestos O aumentar hasta 4 primos 2 compuestos Pues ahí estará su criterio Y pues aquí están los números Con mayores probabilidades a aparecer Recuerden que hacemos reducciones Pasamos de 39 a 25 números En donde colocamos los números Con mayores probabilidades a aparecer Pero siempre, siempre, siempre Dependeremos de la suerte Porque es la variable a vencer Y es una variable indomable Así que nunca, nunca Nadie va a poder dar Un pronóstico 100% seguro Así que tengan esto en cuenta Y pues que hacemos lo mejor que podemos Desde nuestra trinchera Considerando la estadística Considerando la probabilidad Y pues presentando estas reducciones Así que mis queridos meláticos y meláticas Hasta aquí el pronóstico Predicción del sorteo Melate clásico No es cierto, melate retro 12-24 Que se va a llevar a cabo El día sábado 11 de junio del 2022 Si les gustó el video No se les olvide darle like Compartirlo con sus amigas y amigos En redes sociales Y pues si gustan Pueden suscribirse al canal Y formar parte de esta hermosa comunidad Recuerden que yo siempre Les voy a estar deseando Mucho éxito, suerte y fortuna Y nos vemos muy pronto Con más análisis y predicción De sus sorteos favoritos de pronósticos Cuídense mucho Que estén muy bien Y como siempre les digo Hasta luego